Si llegaste hasta acá es porque tienes un programa que es imposible de poder quitar de tu sistema operativo, ya sea que estés en Windows 10, 11, 7, 8. No se puede desinstalar de la manera convencional como normalmente se hace. Quiero comentarte de que este programa lo puede hacer por ti de una manera gratuita. El programa es muy intuitivo, simplemente es cuestión de seleccionar el programa que queremos quitar por más imposible que sea. Y este programa va a ser la tarea por nosotros como estamos viendo en pantalla. El programa no pesa mucho, es intuitivo, es gratuito, cumple lo que promete y tiene muchas funciones más, hasta incluso para poder desinstalar aplicaciones mismas que vienen de Windows por defecto, aplicaciones de tercero, entre otros. Creo que el programa es una maravilla. Entonces sin más preámbulos quédate conmigo para descubrir cómo funciona este programa. Como están amantes de la tecnología les saluda Luis y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo podemos desinstalar esos programas que son muy difíciles de quitar de nuestro sistema operativo. Lo único que tenemos que hacer es simplemente darle descargar gratis en este botón y la descarga se va a llevar a cabo dependiendo del navegador y en este caso en Google Chrome en la parte inferior izquierda como les estaba comentando. Decirles también de que el link de esta página lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que puedan llegar directamente hasta acá. Vamos a ubicar el archivo descargado para poder instalar de manera muy rápida este programa y comenzar a ponerlo a trabajar. Una vez ubicado el instalador, te ubicamos el cursor sobre este instalador, clic derecho y vamos a darle donde dice ejecutar como administrador. Acá vamos a tener mucho cuidado porque queremos instalar este programa y no otra cosa más. Es por ello que acá vamos a desmarcar todo para que no se nos instale ningún otro programa que no queremos. Le damos donde dice instalar. Acá de igual manera vamos a ponerle donde dice no gracias y vamos a darle donde dice si bien. Como podemos ver en pantalla se está instalando el programa, no demora mucho, hay que esperar un momento nada más para poder disfrutar de las bondades de este software. Le damos donde dice no gracias, finalizamos y podemos ver que tenemos ya el programa listo para poder ser usado. Lo que vamos a hacer acá es poder ubicar el programa que no se deja desinstalar. En la parte izquierda tenemos acá todos los programas, tenemos por ejemplo programas grandes o pesados para poder ubicarlo más rápido. Tenemos recientemente instalados, pack de programas o en todo caso donde dice buscar, podemos buscar el programa que queremos nosotros desinstalar. Pero vamos a hacerle un ejemplo como podemos eliminar ese programa que es prácticamente imposible. Vamos acá donde dice todos los programas y para muestra voy a ubicar un programa que no me sirva, que lo tenga ya por las puras. Por ejemplo seleccionamos este programa que ya no lo deseo y vamos a darle en el tachito de basura o vamos a darle donde dice desinstalar, como tú quieras. Vemos que acá nos está preguntando, ¿estás seguro de desinstalar el programa seleccionado? Vamos a decirle que obviamente sí, vamos a marcar donde dice eliminar automáticamente archivos residuales. Crear un punto de restauración antes de desinstalar el programa no creo que sea necesario porque lo que queremos es quitar el programa. No tuviese mucho sentido porque no vamos a querer volver a reinstalar el programa. Es obvio que queremos deshacernos de ese programa. Ahora te darle donde dice desinstalar y vemos que el programa comienza a hacer su trabajo. Vamos a darle donde dice desinstalar y muchas veces nos va a llevar a estas opciones que podríamos entender que es la manera convencional para poder desinstalar un programa. Pero no es así y espero no confundirlos. Vamos a darle donde dice desinstalar. Vamos a darle acá donde dice cerrar y va a comenzar a hacer su trabajo. Ojo que de manera convencional no lo podemos desinstalar. Es por eso que estamos recurriendo a este programa. Pero también recomiendo desinstalar cualquier programa con este software ya que va a eliminar todos los residuos que pueda dejar este programa. Cerramos y el programa se acaba de eliminar como estamos viendo en pantalla. Lo interesante es que acá podemos hacer varias cosas como por ejemplo eliminar aplicaciones de Windows. Como para poder aligerar el sistema operativo o simplemente queremos deshacernos de ese programa. Tengo un programa que no utilizo hace mucho tiempo que está acá. Es un programa de terceros. Vamos a darle clic acá para desinstalarlo. Es muy sencillo desinstalar programas con este software. Estoy repitiendo la opción de poder desinstalar este programa. Y como vemos en pantalla ya se eliminó este programa de terceros. Se nos queda darle donde dice aceptar. Acá tenemos aplicaciones de Windows. Y también podemos eliminar al mismo tiempo varios programas. Por ejemplo yo no utilizo mucho el tema del Xbox. Voy a eliminar estos dos programas. Le doy donde dice desinstalar porque estoy eliminando dos programas al mismo tiempo. Te le damos donde dice desinstalar. Que tal vez de manera normal no podríamos desinstalar estas aplicaciones. Pero con este programa si lo podemos hacer. Y me gustaría que me puedas dejar tus comentarios. ¿Cómo te fue con este programa? Yo estoy seguro que van a ser comentarios positivos. Porque sé que este programa cumple su propósito. De poder quitar estos programas imposibles. Y estamos viendo acá en pantalla de que se están eliminando estas aplicaciones nativas de Windows. Y simplemente le vamos a dar donde dice aceptar. Es interesante la forma de cómo elimina los programas no deseados de nuestro sistema operativo. Limpiándolo de una manera excepcional. Si bien es cierto es gratuito. Y a veces por ahí que lanza cierta publicidad. Bueno pero es gratuito. Tiene su versión de paga. Bueno y si alguno se anima no tengo ningún problema. Y aclaro que no tengo tampoco ninguna relación con la marca. Acá simplemente es pura experiencia. Ya que varios usuarios me estaban comentando. ¿Cómo podemos desinstalar estos programas? Que son difíciles. Que lo he intentado de muchas maneras. Pero no se puede. Entonces este programa es preciso. Para este cometido de poder limpiar tu equipo. De todos estos programas no deseados. Para que no quede ningún residuo. Y hasta incluso si el programa te da un dolor de cabeza. Con este software lo vas a poder desinstalar. ¿Qué más podemos hacer acá? Te vamos hasta estas tres rayas. En configuración. Y acá podemos cambiar por el modo claro. El modo oscuro. Podemos hacer algunas configuraciones extras. Que ya va a depender de ti. No quiero extender mucho el video. Y espero que realmente traiga solución a tu problema. Si así fue te voy a invitar que puedas apoyar este video con un like. Obviamente que te puedas suscribir. Para que estés atento a todos los videos que estoy subiendo. Y vernos en una próxima oportunidad. Entonces nos despedimos. Y que Dios te bendiga grandemente.